Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Bien, Jorge Basilio Tafur, Secretario General. Ustedes el día de hoy se han reunido con el alcalde provincial, el doctor José Castillo Pérez. ¿A qué acuerdos han llegado? El día de hoy, gracias a Dios, hemos tenido una reunión laboral con él, dándole entenderlo, cómo va a ser nuestra remuneración salarial y también vemos la preocupación que está pasando el alcalde como autoridad, la responsabilidad que él tiene y en sus despachos nos hemos conversado seriamente con él la tabla salarial de construcción civil y también le hemos pedido el personal calificado para la obra que se va a iniciar en esos días probablemente. El día lunes ya se origina la obra, pero el peón va a estar con todo de acuerdo al régimen de construcción, civil, con todo su salario, como debe ser, con sus implementos de seguridad también. ¿Y eso es lo que el alcalde ha prometido también conversar con la empresa? Sí, también el alcalde lo va a exigirle con todos los implementos de seguridad a los trabajadores y va a ser más estrictamente en estos momentos ya la obra que va a comenzar fue el alcalde. Y él se ha comprendido con nosotros y creo que esta vez el alcalde creo que no va a lo mentir y vemos su preocupación que él tiene en nosotros. ¿Quiénes se han reunido? Hoy hemos reunido como seis trabajadores del sindicato en su despacho del alcalde. ¿Ustedes también van a trabajar en esa obra? Por supuesto que sí, porque nosotros necesitamos trabajar también, necesitamos porque ahorita vemos que no hay trabajo. Por lo tanto, ¿quieres que ya rápido, digamos, se inicie también esa obra que lamentablemente por el accidente fue paralizada? Claro, mire, seriamente, ¿no? El problema que tiene la compañía son muy apartes. La obra tiene que continuar, la compañía tiene que arreglar con los deudos y con los heridos. Ahora, una obra no puede parar tampoco. No, no puede parar. Ahora, si el alcalde está dando la cara, está haciendo su responsabilidad, él tiene también que exigir a la compañía. Y ya hay... Todos los casos, acá, como les digo, ¿no? Todo va a determinar a la fiscalía y el juez que va a sentenciar quién son los culpables. Eso, y nosotros, nuestras funciones de laboral, de trabajo. Y con el alcalde que nos ha prometido el día de hoy, que el día lunes probablemente comience la obra y todos los trabajadores van a entrar de acuerdo al régimen de construcción civil. Digamos que ha sido una conversación fructífera. Claro, para ninguno y para el otro nadie hemos salido perjudicados, sino una reunión mutuamente de acuerdo, que es lo primordial de dos grandes ciudadanos que son las jóvenes. Soy joven que también merezco recibir consejos del alcalde y todas las autoridades, porque nosotros estamos sujetos a las autoridades. Bien, gracias. Elvallechicama.com La web al servicio de su pueblo. Gracias. Gracias.